Ese es el de negro Si, medio pelado Capaz que en la foto tenía otro peinado Suerte, lo vas a necesitar un poco matar Eh, yo no pienso en las casualidades Los partidos se dan, no es casualidad Mirá como pasamos de 40.000 partidos que ganabas vos bien Y de repente No, usted tampoco Sergio García Sergio García de vuelta y ahí va Sergio, va Sergio, 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 Sergio ¡Sergio! La sacó el arquero nomás No, este no es el que yo quería Uh, está dando re lento la concha Ay, ahora encima te pone ¿Qué pasó ahí? No adelanté boludo, con la botana en el costado Para que no quería elegir a ese Ah, si era ese, mirá O no Bueno, fue, si no era ese Fue LPO ¿Será gol? No, muy fuerte ¿O no? Uh, qué puto Uh, a ver, perdóname Quiero la repetición, eh A ver esta cámara Ah, cámara de mierda Para ver cuánto pasó Uh, igual te digo La sacaba el arquero Ay, ¿por qué le enfoca a los picos? Sí, yo te digo No lo grité hasta que no esté adentro No lo grito Pero por poco casi me daban ganas de gritar Ay, mirá, te la terminé dando mejor todavía Mirá, oh Bien ayudado, ¿para qué meta el primero? La costa es infalible En el otro partido no parecía mucho No, en el otro partido es re Pero no lo tuve, lo puse en el segundo tiempo, eh No tenía No, no Pican esa pelota que ya espera Falcao Montoya Y tiene el empate Gol Y adivina quién lo habrá hecho, ¿no? A ver si tic 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 ¿Quién lo hizo? Una sola repetición tribes Que buenos pases, eh Que buenos pases A ver quién lo hizo Sergio Garcias, eh Diego Costa Pucha no quería hacer eso se va a hacer gol eso a menos que lo tengan jugadores que sean argentinos pero jueguen en el mundo como no, bueno lo tengo pero como ponerlo a Messi que sean jugadores argentinos pero que sean todos buenos uno de los que me quedo ahí delantero era Gigliotti, pues no me tocaba ningún delantero argentino pero no está armado porque parece que faltan jugadores argentinos probamos? esto me había arrancado a armarme una alemana una alemana tengo yo también alemana, francesa, italiana, inglesa y española y holandesa y argentina todo eso, bueno los regalos por eso yo nunca saco no me hables más, callaste la boca ay que hice ahora yo busqueate el plan que tremendo no, no sea mal, no sea mal no digo nada no digo nada, no digo nada igual cuando sacaste mal no estaba diciendo nada ojo había terminado de decir las formaciones no, no sé qué piloto es bueno, ya me quedo en la tela José Callejón Sergio García se viene no va a pegar se abre espacio y puede ser una oportunidad buen disparo vaya chample que le metió la pelota me había sacado con una puntita bueno, pará, tanto lo van a festejar se le vienen todos los jugadores ahí no debería haber frenado pero si le pegaba de una todo listo señores para el arranque de la segunda mitad uff no, uff no pasó nada no, no saldría ay, si la goles a jugar el fútbol con las manos Montoya con el balón Callejón aquí tiene apoyo desde ahí le va a pegar ay, Sergio García creo que oh, 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 oh sí, solamente queda el arquero vamos ¿dónde vas? Montoya José Callejón Pity bueno, ese no era la idea pero llegó nos y si la cruza bien ha sido un pésimo no, qué tarado ¿por qué no le pegó? puche, dale uh buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión esto es lamentable señores vamos bravo todavía uff no me detectó lo que le dije porque le dije que sacar a corte me iba a meter en problemas y ahí viene el gol o lo que era mojada ya hay algo que es verdad primero definitivamente el jugador ese delantero que me tocó la carta negra definitivamente siempre hace mejor que un jugador común y segundo tenés razón porque esta plantilla es mejor que la otra алась ya es 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 es